Bienvenidos a otro nuevo video, hoy voy a revisar los foquitos aquí del clúster, el panel de instrumentos estos focos los había cambiado, traía focos normales y le metí unos leds y de tiempo para acá lo que hace es que como que traen un falso contacto porque a veces prenden, a veces no no fallan todos pero a veces los que más fallan son los del extremo izquierdo los que iluminan el indicador de temperatura y del nivel de gasolina y del lado del tacómetro también a veces como que falla, entonces en realidad los leds están bien el único problema que tienen es el falso contacto ahorita como es de día se ve muy tenue la iluminación de los leds pero si se alcanza a ver como la iluminación nada más está como al centro del tablero más o menos donde está el velocímetro hacia los extremos del clúster no encienden los leds, ahorita voy a desmontar el clúster para revisar los leds y ajustarlos bien entonces aquí ya con el clúster afuera pues nada más es cuestión de revisar esos leds a ver qué o cuál es el que está fallando aquí en la parte trasera del clúster trae lo que es todo el circuito estos son los leds, los de iluminación y también trae los foquitos, los testigos entonces los de iluminación son estos más grandes de color negro el socket 1, 2, 3, 4 y 5 y todos los demás ya son los testigos entonces como a mí me anda fallando la iluminación, la retroiluminación de los indicadores los que voy a revisar son estos más grandes, los que tienen el socket de color negro en mi caso estoy seguro que todos los leds están bien, no hay ninguno quemado entonces el problema está nada más en el falso contacto y el falso contacto es entre las terminales del socket y las pistas del circuito porque también a veces que quedan un poco flojos los leds en las terminales del socket este led es el que está más flojo, se ve cómo se mueve centíste y ¡Gracias! Aquí como las pistas están muy delgaditas por eso es el problema del falso contacto Igual para quien me estaba preguntando que tienen esa misma falla los LEDs A veces que como que están destellando y justamente esa es la causa Puede ser el falso contacto entre el LED y las terminales del socket O entre las terminales del socket y las pistas aquí del circuito En mi caso lo que voy a hacer es levantar un poco más los terminales Darles más altura para que queden mejor ajustadas ¡Gracias! 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 Ya ajusté los LEDs y aquí se ve de volada el cambio, la diferencia Ahora todos los indicadores ya están bien iluminados Del tacómetro, el velocímetro y los indicadores de gasolina y temperatura De este lado se ve un poco más tenue pero creo que eso ya es cuestión de aquí del mismo tablero Porque ya no trae más focos para iluminación Y es que también el problema está en el mismo tablero Lo que es la carcasa de plástico Porque como se ve pues aquí Si no se asienta bien el socket sigue haciendo falso contacto ¡Suscríbete al canal! y aquí se ve la diferencia como al volver a ajustar los leds el tablero de inmediato recupera de nuevo toda la capacidad de retroiluminación ahora el tacómetro, velocímetro y el indicador dual, temperatura y gasolina están bien iluminados y prácticamente eso es todo lo que hay que hacer aquí si ves que tus leds destellan, prenden y apagan pues revisa esto porque lo más probable es que estén en falso contacto igual si tienes algún led que ya está quemado pues nada más es cuestión de cambiarlo y ya que saqué el clúster de una vez aproveché y le di una encintadita al arnés porque esa cinta que traía ya estaba bien fea y ya está y ya está